Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en Arequipa o está en Lima A ver, primero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en Arequipa, eso es falso Ahora viene O, este es el símbolo del O La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en Lima, eso es verdadero, así que va verdadero Ahora, falso o verdadero, buscamos en el cuadro que tenga O, que es el primer cuadro Primero falso, después verdadero Falso o verdadero sale verdadero, así que verdadero De esta forma, esta proposición es verdadera Fin del ejemplo Para descargar el formulario de lógica pueden entrar a esta página cuyo link se lo dejaré ahí abajo en la descripción Hacen clic donde dice conjuntos y lógica, luego donde dice fórmulas de lógica Y con este botoncito que aparecerá por acá, lo descarga ¡Suscríbete al canal!